Un millón de jóvenes por México, qué lindo panorama para el futuro. Estoy encantado de mandarles un mensaje. Yo ya al final de mi vida política, pero habiendo comenzado muy joven, a los 17 años, fíjense si hará tiempo, que hoy tengo 72. Quiero decirles dos cosas. Primero, no sean indiferentes. La indiferencia es propia de la desesperación. Y un joven que no tenga esperanza no es joven. Entonces no hay que ser indiferentes, hay que comprometerse. Con un partido, con otro, con un candidato o con otro. Cuidado con decir esto no me interesa o esto no me importa, porque ahí empieza la crisis de los países. Si la juventud no tiene enamoramiento con una idea, si no se siente capaz de cambiar el mundo, no es juventud. Y en segundo lugar, que hay que ir a los hechos. Conversar, discutir, hacer peñas. Es muy importante porque el pensamiento tiene que preceder a la acción. Pero después, a la acción. A juntar los votos, a ser candidatos, a ser asesores o a ser votantes. Pero siempre en la actividad. Porque muchas veces en América nos ha pasado de que sectores muy inteligentes discurren, inventan, crean. Pero después no se mojan la ropa en la lucha. No bajan a la cancha, como decimos en los partidos de fútbol. Así que, ni indiferentes, ni pasivos. Comprometidos y en la cancha. Así los quiero ver y les deseo la mejor de las suertes. Porque todos queremos un México más fuerte, más próspero y más señero en la política de América. ¡Gracias!